El Área de Cuencas Hidrográficas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados realizó un estudio en la cuenca del río Quebradas con el fin de conocer cuál es la situación en este lugar. De acuerdo con el director regional Irvin Celaya, se detectaron en el mismo que hay puntos importantes donde se reporta deforestación y eso hace que haya zonas propensas a deslizamientos. Este estudio fue presentado, por cierto, días atrás al Consejo Municipal. Se hizo un estudio, una caracterización de toda la cuenca, las vulnerabilidades, las zonas frágiles, puntos de deslizamiento y una serie de detalles que a los compañeros del Consejo Municipal les pareció y entonces le giraron la invitación a la IA para que les haga esa exposición al Consejo en pleno. Ya se le había hecho a los jefes de fracción de los partidos representados en el Consejo Municipal pero ahora se le va a hacer al Consejo en pleno. El mismo comprendió desde el sector de la Hortensia hasta el dique en Quebradas en San Isidro del General realizándose entre junio y octubre de 2020. Estuvo a cargo los profesionales Moisés Bermúdez y Kenneth Macís. Dentro de lo que destacan además es el gran aporte de la Fundación del Centro Biológico Las Quebradas que está realizando un importante aporte para la compra de tierras con el fin de sembrar árboles y cuidar las nacientes. Hay mucha intervención, hay mucha deforestación, hay muchos puntos de deslizamiento que se tienen que ponerle el ojo porque eventualmente una crecida podría generar alguna avalancha y causar algún daño. Sin embargo los compañeros sí vieron que con relación a otros estudios que habían hecho en años anteriores sí ha habido una recuperación de la cuenca. La Fundación Fudeviol ha sido parte importante en este proceso de recuperación. Ellos han estado adquiriendo tierras, terrenos para proteger. En ese sentido también el AIA a nivel central estaría analizando una propuesta que presentó Fudeviol con el fin de que les colaboren con recursos económicos para la compra de más terreno a través de un convenio de cooperación. Y va relacionado con la solicitud que hizo esta misma Fundación Fudeviol al AIA para ver de qué manera la institución les puede colaborar con algún recurso económico. Eso ya no nos compete a nosotros como dirección, nosotros transmitimos eso a la Administración Superior y ellos por medio de los programas del canon ambiental y una serie de proyectos entonces estarían estableciendo esos convenios de cooperación con Fudeviol. De la cuenca del río Quebrada se toma el agua para abastecer en este momento a los distritos de San Isidro del General y Daniel Flores.